Con el último hecho de violencia registrado el pasado lunes, donde una persona fue asesinada, se vuelven a mencionar luego de cuatro días las cifras de esta temporada violenta por la que atraviesa la ciudad. El secretario del Interior de Barranca Bermeja, Adil Romero, entregó detalles de la situación y el balance de seguridad que tiene la ciudad. Tuvimos un receso de cuatro días en donde no se presentaron alteraciones de orden público, ni hubo homicidios. Lamentablemente el día de ayer se presentó un homicidio en horas de la tarde y esto automáticamente prende las alarmas otra vez. El secretario afirmó la importancia del apoyo logístico prestado por parte del Ejército y la Armada Nacional, que tienen presencia permanente en el distrito, a los operativos urbanos y rurales realizados por la Policía Nacional. Tenemos una unidad especial también que ha venido realizando una serie de allanamientos de manera articulada en conjunto con la Policía que han dado resultados positivos como por ejemplo la captura del combo del Arenal. Fueron diez capturas que se generaron hace unos días. Entonces estamos trabajando de manera articulada. La Armada también nos está apoyando. Estamos realizando dispositivos de seguridad en diferentes puntos críticos que nos arroja el mapa de calor que está en la Policía Nacional. Finalmente el funcionario hizo reflexión y memoria de las más difíciles épocas de violencia y conflicto armado por las que atravesó Barranca Bermeja, asegurando trabajo y compromiso en medidas para evitar el retroceso. No podemos permitir que Barranca Bermeja vuelva a ser la misma de hace 30 años, en donde lamentablemente a muchos nos tocaba dormir debajo de la cama precisamente por ese conflicto armado que existía en la ciudad y que no generaba ni paz, no generaba ningún tipo de inversión. Recuerden que en esa época Barranca Bermeja muy pocos inversionistas llegaban a la ciudad. La alcaldía distrital espera seguir generando medidas y solicitudes a nivel nacional con el fin de mejorar la seguridad en el puerto petrolero.